¡Hola! Hoy no tendréis uno de nuestros maravillosos y divertidos vídeos Porque venimos a avisaros que mañana 30 de septiembre de 2017 Realizaremos un directo de 12 horas plus Es decir, que lo podréis ir alargando hasta las 24 horas Empezaremos a las 10 de la mañana, hora española Para otros países, consulta en la descripción de este vídeo En la descripción también encontraréis información relevante Como el horario de los juegos, sorteos que vamos a realizar Os estaremos esperando ¡Nos vemos mañana! Winky Face ¡Abrugado! ¡Abrugado!